Fútbol Cracks es una aplicación en la cual las personas pueden conseguir partidos de fútbol, eventos, torneos, cuando no tienes con quién jugar, ni dónde, ni cuándo. Lo más bacano así de este programa, evento, el acompañamiento, fue que nos ayudó mucho como empresa o como emprendimiento a poder pasar esa zona de confort que teníamos, escalar otros niveles, tener la asesoría de los expertos en la cual nos ayudaban en conocimientos, en estrategias, en todo, en lo cual hoy la mayoría de equipos que participamos en este concurso llegamos a consolidarnos como empresa y la verdad es que estas 20 semanas de acompañamiento fueron creo que lo mejor que nos ha pasado a la mayoría. La verdad es que cuando uno tiene un emprendimiento lo más duro es arrancar, la verdad es que uno tiene muchas ideas a veces y las cuales uno piensa que esto va a servir o aquello y cuando llega el tema de validación, pues punta, te rizas y dices, no, mi idea no va a conseguir éxito, no va a tener frutos y la verdad es que ahí es donde está el problema, ya que hay personas que no confían en tus sueños, en tus trabajos y cuando llega el momento de salir, esas personas te dicen, no, no vas a poder hacer esto y llegas y pues ahí te desanimas, yo creo que eso es lo fuerte de los emprendedores, que nosotros luchamos cada día porque nuestro sueño se vuelva realidad, entonces yo que le digo a esas personas que luchen, que no importa que las adversidades le digan no vas a poder o que se te caiga de pronto una inversión o algo, sigue luchando, que de eso vas a seguir aprendiendo, para conseguir el éxito tienes que pasar por muchos fracasos porque el éxito no se consigue solo.